Ahora les voy a enseñar un super truco con un sorbete o popote, vamos a agarrar cinta doble contacto, vamos a cortar un pedazo y vamos a colocárselo aquí en esta parte Luego de eso vamos a hacer lo siguiente, muy fácilmente vamos a colocarlo aquí en esta parte de la máquina, este super truco les va a servir para cualquier clase de máquina Agarramos el cordón de lana, ustedes pueden utilizar el que quieran, el cordón que quieran, vamos a hacer eso, vamos a colocarlo así de esa manera, miren, ahí pueden ver muy bien Está correctamente enhebrada la máquina y está lista, y con este super truco podemos bordar así cualquier cordón que ustedes quieran, puede ser cordón de lana en este caso o también cola de rata también Muy fácilmente, únicamente con una bombilla, sorbete o popote, podemos coser curvas, ángulos rectos fácilmente, no hay problema, ahora vamos a hacer ángulos rectos ahí 90 grados, clavamos agujas, giramos muy fácilmente, si el video les gustó no se olviden suscribirse a mi canal de youtube, el mundo de la costura